Si quieres viajar a Australia, lo primero que tienes que saber es que necesitas un visado. ¿Pero qué tipo de visado es el que necesitas? Pues dependerá totalmente de tus intenciones, si quieres estudiar, trabajar, estudiar y trabajar o solamente viajar por el país. Dependiendo del visado que solicites, tendrás que cumplir una serie de requisitos. En este vídeo te vamos a contar qué tipos de visados son los más comunes para viajar a Australia y en los que además podrás estudiar durante tu estancia. El visado más común para viajar a Australia y vivir una temporada mientras mejoras tu nivel de inglés y trabajas es el visado de estudiante. Este visado te permite matricularte en el curso que más te interese, ya sea de inglés o de formación profesional e incluso en la universidad. La duración de tu visado irá relacionado con la duración del curso en el que te hayas matriculado y la gran ventaja es que con el visado de estudiante podrás trabajar legalmente mientras estudias tu curso. El visado de estudiante tiene un costo de 650 dólares australianos. Para poder solicitar el visado de estudiante, primero deberás matricularte en el curso que más te interese. Una vez la escuela haya confirmado la matrícula, deberás contratar el seguro médico de estudiante obligatorio que impone el gobierno australiano. Aunque parezca un poco complicado, no te preocupes. Con la ayuda del equipo de YouTube Project, solicitar el visado de estudiante es muy sencillo. Otra de las ventajas que tiene el visado de estudiante es que no tiene límite de edad y si tienes pareja, puedes adjuntarla al visado solicitando un visado de pareja. En este caso, tu pareja podrá trabajar legalmente mientras tú estudias tu curso, pero además también puede estudiar hasta un máximo de 12 semanas para mejorar su nivel de inglés. Otro de los visados más populares para poder vivir una temporada en Australia es el visado de Work and Holiday. Sin embargo, este visado tiene plazas limitadas y no está disponible para todas las nacionalidades. La Work and Holiday Visa tiene una duración de 12 meses y te permite trabajar legalmente, aunque no por más de 6 meses con un mismo empleador. Este visado tiene un coste de 510 dólares australianos, pero para poder solicitarlo debes cumplir con todos los requisitos. Es decir, tienes que tener entre 18 y 30 años, tener un certificado de inglés oficial que acredite que tienes un nivel intermedio, haber cursado un periodo mínimo de estudios superiores y demostrar solvencia económica. Además, este visado solo se puede solicitar una vez en la vida. Con el visado Work and Holiday no podrás adjuntar a tu pareja, pero sí podrás estudiar hasta 4 meses, por lo que si quieres asistir a clases para mejorar tu nivel de inglés y poder encontrar trabajo más rápidamente, es una buena opción. El visado de turista es la mejor opción si tu intención es viajar a Australia para estar un periodo corto de tiempo y recorrerte el país de arriba a abajo. Además, puedes estudiar un curso de inglés que dure menos de 3 meses, pero debes tener en cuenta que con este visado no está permitido trabajar. Hay dos tipos de visado de turista. El Visitor Visa 600, que tiene un coste de entre 150 dólares australianos hasta los 380. Depende de la duración que vayas a estar y puede ser de un máximo de 12 meses. O el e-Visitor Visa 651, que es un visado que te permite estar en Australia durante 3 meses seguidos durante un periodo de 12 meses. Este visado es gratis y súper rápido de solicitar. Dependiendo de tu nacionalidad y de tus intereses, podrás solicitar uno de los dos visados de turista. A pesar de que hay otro tipo de visados, estos tres son los más comunes para viajar por primera vez a Australia. Además, te permiten estudiar durante tu estancia en el país y mejorar tu nivel de inglés, si esa es tu intención. Y con el visado de estudiante también podrás estudiar un curso de formación profesional que te abra las puertas al mundo laboral australiano e incluso te puede llevar a conseguir la residencia permanente en el país. En YouTube Project te ayudaremos a buscar el curso que más se adapte a tus necesidades, a solicitar tu visado y sin ningún tipo de costa adicional. Así que recuerda, contáctanos si quieres más información, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.